Eniclejía o eniclejía deriva de dos palabras. M significa mitad, complejía significa debilidad, ausencia de movimiento. Entonces, es una parálisis completa o incompleta de la mitad del cuerpo que produce una importante discapacidad física. Y es el hipertenso. Si tomo mi medicación para la presión arterial y controlo mi medicación y mi presión cada cierto tiempo, mantengo mi peso adecuado, hago mi actividad física, estoy disminuyendo la probabilidad de que me dé un infarto cerebral o una hemorragia y como consecuencia de ello, una migración. Si soy diabético, tendré que tomar mi medicamento para la diabetes, mantener mi peso adecuado, hacer mi actividad física y todo lo demás. Si yo soy un fumador crónico, pues dejaré, creo que dejar de fumar. Y yo soy una persona muy estresada porque tendré que hacer una terapia de respiración o eliminar el esfuerzo. Entonces, eliminando esto o disminuyendo estos factores de riesgo, disminuyen la probabilidad, la probabilidad de que yo desarrolle un infarto cerebral o una hemorragia cerebral que me produzca una hemorragia.